Este episodio ha sido traído a ustedes por PH Chemicals. Oye, by the way, no sé si se dieron cuenta, hablando así de limpieza, se me ocurrió, mencionó en este momento, Schofield, ¿notas algo diferente en mí? Sí, está en papel clean. Sí, bueno, sí. Eso es lo que yo vi. Otra cosa, no hay otra cosa. Ah, pues bueno. Uy, bien limpio, parece que me voy a hacer PH Watch por la cara. Tengo espejuelos nuevos. Para los que están familiarizados con mi historia de cricales buscando espejuelos, pues sabrán que no hice ni una perreta. Buscando espejuelos fui con una persona normal, me hice una receta, un examen, compré dos. Los empleados de la óptica dijeron, oye, qué buen muchacho ese que vino. No te quejaste de nada. No me quejé de nada. El que sabe, sabe. El que no, tienes que ver los podcasts con Vero para ver cómo deliberamos y cómo hablamos de mi situación de buscar espejuelos y los problemáticos. Pero anyway, este episodio ha sido traído a ustedes por PH Chemicals. PH Chemicals son unos productos que tú los consigues o en las tiendas Pep Boys o Walmart y es jabón con PH balanceado y esto limpia todo y no mancha. Son dos productos, el PH Multi Purpose Cleaner, que son los verdaderos sprays con los verdaderos gatillos que vienen dos olores. Viene o en uva o en bubblegum. Y también está el PH Wash, el verdadero candungo. Para conectarlo, para la gente esta que tiene la... Yo no tengo esto. En un momento dado lo tenía, pero lo perdí. El pistoco para la manguera de presión que tú le puedes poner el jabón. Pues a eso, a esa instalación, tú le echas PH Wash y tu carro termina nítido. Tan nítido que no mancha y te deja la cerámica, el terminado de tu carro, como acabado de salir del dealer. Síguelo en redes a través de PH Chemicals y compra los productos en tiendas Pep Boys o en Walmart. Gracias también a los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos Grana, una marca netamente puertorriqueña. Aquí en pantalla podemos ver la línea Elite Premium de ellos, la línea Hammock, que tiene una maquita en la parte del frente. No sé si me entiendes. Ordenalos ya en granapr.com. Una gran variedad de calzoncillos, camisetas y camisillas. granapr.com Ok. Tengo tres noticias que quiero discutir brevemente. Y tengo una pregunta que es bastante abarcadora, que creo que con eso vamos a terminar el podcast. Pero vamos a empezar con la primera noticia. Hace unos días, nuestros colegas de Planet Trap, Planet Trap o Planet Trap. Planet Trap. ¿Quiénes son los mismos que publicaron que tú le debías 100 mil dólares o un millón de dólares a Kendo? Janto, ya me ven por ahí y me preguntan. Lo sé. Lo sé. Pues, el colegio de Planet Trap publicaron una noticia que asusta de Ancal. Esta es la noticia. Dice aquí, un amigo cercano de Ancal confirma que el rapero no ha despertado desde que fue internado al hospital el día que recibió los disparos y se ha mantenido hasta ahora en estado de coma. Dije lo de Planet Trap y dije lo de la noticia de Kendo, de que Scofield le debe un millón de dólares a Kendo, para que entendamos y respetando el colegio de Planet Trap. No sé si son serios, no sé cuál fue la fuente. Me hubiera encantado que ellos hayan citado una fuente. Yo, esta noticia me asustó, pero me sorprendería mucho que ellos tienen esta noticia y más nadie. Como que no creo que... Pero por otro lado, digo, no ha salido más noticia de Ancal. No hemos visto... ¿De dónde es la página? ¿Se sabe? No sé de qué país son. Pero me consta que no son de aquí. El día de ayer, Farruko aclaró que su artista se mantiene aún entre la vida y la muerte a pesar de que salió de sala de cirugía. Nada mejora, pero todos los fans y el género esperan su pronta recuperación y que despierte pronto. Y obviamente, si quieres promocionarte en esta página, ¿sabes? No sé. Un poco cabrón ahí, como que wow. Tragedia cabrón. Oye, promocionate aquí. Opiniones al respecto. ¿Qué tú crees que está pasando con Ancal Schofield? En verdad no sé, porque no han dicho nada. Pero creo que si llegase el verdadero eso, ya se supiera, qué sé yo, por una página, no le estoy quitando mérito a una página porque sea de otro país ni nada, o sea, no quiero que cojan esa vuelta. Pero yo por lo menos una página que entendió, me puso a mí a deberle un millón de dólares a Kendo, pues no tiene cierta credibilidad, ¿entiendes? Como para yo pensar que eso puede ser verdad. Si es verdad y ellos consiguieron esa primicia, pues cool también. O sea, no le quiero faltar el respeto como a ellos como página. Y cabrón, ¿quién sabe si ellos tienen esa primicia y es verdad? Por eso, por eso. Pero que pienso que conociendo cómo se mueve más el mene. Dios quiera que no sea verdad. Dios quiera que no sea verdad. Y el tiempo que llevamos aquí, pues no creo que fuera a la página que le van a dar. Pero uno nunca sabe. A lo mejor un paneanca a la espana de los... ¿Entiendes? Que las cosas se pueden mover. Pero yo espero también que no sea verdad, ¿entiendes? Nadie estar en esa posición no debe estar cool. Y mal cuando tú estás ahora en un pique en tu carrera, ¿entiendes? Y que de momento ahora te es en coma hasta acá, ¿verdad? Nada, quería arrancar con eso. By the way, yo sigo a Planet Trap, pero me asustó eso bastante. Ok. No, es que hasta acá está fuerte la... Sí. Está bien sorprendente. O sea, no he visto más ninguna página de decirlo, so... Yo sigo esta página, este perfil de Instagram, Angelito. Angelito es el manager de Alvarito Díaz. Sí, es. Hace muchos años. Me atrevo a decir... ¿A dónde? Cerca de una década llevan trabajando juntos. Yo conozco... Siempre que yo... Desde que yo conozco a Álvaro, Angelito hasta... Angelito y Álvaro han sido como Joey Hiddle, ¿sabes? Un equipo que nunca han estado con otros equipos de manejo. Y Alvarito, su reciente producción discográfica, a quien nosotros se lo mamamos. Yo la tengo todavía, Yoripari, yo la tengo quemada en Spotify. Es Platino. Es Platino Problemón. Problemón. El tema con Rau. Bueno, lo sé. Es grande, es grande, es grande. No, cabrón, como quiera. Y ahí voy. Rau también es del principio. Claro. Con ellos, ¿entiendes? Como que... Igual ese disco es en el... El tema está en el disco de él, so... Cabrón, para mí eso es un... Eso es un logro igual que... Súper logro. Otra cosa. Primer disco Platino, Problemón. Tienes razón. Problemón, su sencillo con Rau. ¿Qué quiere decir Platino, by the way? Eso es que se... A mí me confundes un montón, pero es como que hay unos plays ahí. Alguna vez alguien nos explicó aquí. Es que yo sé que hay un montón de diferentes... Sí, por eso es que me confunde porque está que si este Platino es el otro Platino. Y no, nunca lo he sabido... Vamos a ver. Estoy buscando en Google qué quiere decir disco Platino. Ok. Mira, aquí está. Disco de oro. Vender más de 20.000 copias. Disco de Platino. Alcanzar las 40.000 copias. Disco de diamantes. Alcanzar más de un millón de copias. Disco de uranio. Conseguir más de 50 millones de copias vendidas. Diablo. A mí lo que me confunde es que yo veo oro y pienso que oro debe ser el más. Siento como que oro debe ser el top. Tengo un disco de oro, pero es como al revés. ¿Están grabando? Sí, estamos grabando. Siéntate ahí. Y la silla de este. Ahí. Este... So, ajá. Alvarito Díaz. Me gustaría saber la opinión de Idel de esto. Yo me acuerdo... Cuidado si no fue... Yo creo que fue la primera temporada de Soé en el taller. Cuando nosotros hacíamos shows en Río Piedra. Álvaro Díaz cerró ese season. O sea, Álvaro Díaz, el season final y de nosotros, Álvaro Díaz hizo show. Y tuvieron... Y no fue también para lo que era como de... Que la carátula era como de Grand Theft Auto. Lo más seguro. Yo creo que estaba Álvaro ahí también con... No, 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 no. Pero eso fue en la respuesta. No, eso es otra cosa. Pero que también hasta que desde ahí... O sea, que ha estado... Pero yo creo que eso de... Eso se llamó Joe Raps. ¿Cómo se llama lo de Grand Theft Auto? La promo de Grand Theft Auto... Yo Raps. Joe Raps. Joe Raps. Y después de eso... Cuidado. Esa fue la primera vez que yo vi a todo ese corillo de Mike Towers, creo. Álvaro Díaz, Fuete Billetes. Y como un año después, ellos cerraron el show de nosotros en un season final y en... No me acuerdo. La música de Álvaro estaba presente con Predator también en los shows. Siempre había música de Álvaro. ¿Viste esto, Hidel? Álvaro Díaz. Lo vi, lo vi. Con Problemón, el sencillo con Raúl. Lo vi, lo vi ayer. Felicidades. Felicidades. Sí, el season que Álvaro Sejo, si no me equivoco, tiene que haber sido el de los sueños. Season de los sueños que hicimos. O sea, el primero. El primer season que hicimos en el taller. Que eso tiene que haber sido 2012. No sé, por ahí. Entonces, eso y qué más. Este, él también cantó, hizo otro parisito allá, también en... En el taller. En el taller también. Por yo, el taller era... Porque él iba a hacer un viaje para México. Hizo, pues, de esto, que cogió unos chavitos y se fue para México. Porque allá en México fue que ellos se metieron con... Para que el momento que empezó el tras, fue Tevillete eran los que estaban y estaban metiéndose para allá. Y el barito siguió para allá. Para México. Para México. Pero, pero, Mike Tower era como... Aunque cantaba atrás, tenía la esencia del reggaetón. Tú... Pero eso es lo que uno dice ahora. En ese momento decíamos eso. Sí, sí, porque, ok, porque Mike Tower llegaba con un corillo de Flow Bandido, ¿entiendes? Flow, ponle el corillo quintal. Somos 30 cabrones. Ajá. Llegamos y estamos todos en la tarima. Y se trepaban todos en la tarima. Álvaro Díaz llegaba siempre con un corillo, pero un corillo que tú sabes que... Con otro swag, ¿entiendes? Se veían cabrones todo el mundo. Tú los veías y cada uno tenía 5 mil pesos puestos encima. Pero era precisamente, pues, eso. Tiene 5 mil pesos puestos encima. Como que después, no era lo mismo a la pinta que los que llegaban con Mike Tower, ¿entiendes? Quiero... El motivo de este post, de hablar de esta celebración. Yo en un momento pensé que el disco era platino, pero en efecto está... Que es un súper mega logro. Pero quería arrojar luz sobre esto porque Álvaro Díaz es un artista que ha tenido sus altos y bajos. Cabrón. Y en realidad hay que reconocer que mientras que hay artistas, mientras que todo el mundo lo que quisieran era lanzar su primer sencillo y hacerse súper estrella. Hay figuras como Álvaro Díaz que representan el trabajo, cabrón. Siempre hacer productos de calidad, cabrón. Métete en el catálogo musical de Álvaro Díaz. Métete en su YouTube. Mira los videos viejos de él. Videos que me imagino que se hacían con bien poco presupuesto. Y la visión de él siempre estuvo clara, cabrón. Siempre fue bien diferente. Él tenía un proyecto creativo, un grupo creativo que se llamaba En la Ciudad, que incluía directores musicales, fotógrafos, directores de arte, artistas plásticos, cantantes, modistas. Siempre fue... Productores, productores. Productores musicales. Y esa visión, yo estoy seguro que en el 2016, 2017, 2018, cuando hay un bonanza de artistas pegándose y acercándose a los millones o superando los millones en cada sencillo que lanzaban, no debe haber sido fácil para el barito, cabrón. Y siguió, cabrón. Y aquí tenemos los frutos de... Con Jau, con Jau ese tema. Y yo cuando conocí a Jau, yo creo que yo conté esta historia los otros días. Aquí me invito, cuando conocí a Jau, fue en un party en Senior Frogs, que era de Álvaro Díaz, si no me equivoco. O no era de Álvaro Díaz, era de Braille, pero estaba Álvaro Díaz allí también. Y Álvaro Díaz era pues como la punta de lanza de ese grupo, ¿entiendes? Y ahí era que estaba también Bad Bunny, que yo conté que estábamos... Cantaron de Pa' Que Le De. Cantaron Pa' Que Le De. Porque Braille hacía featuring en Pa' Que Le De. Es que el corrido de la ciudad era Braille, J. Santana, J. Martino, Gales Carlos, que era un corrido, que es un colectivo que ahora mismo todos están teniendo éxito, ¿entiendes? Como que cada uno por su lado. Y Bad Bunny, pienso yo que vio eso también antes y entró y cantó... Creo que J. Martino hizo como dos canciones. Creo que fue la teacher de Biggie, o algo de cabrón, no me acuerdo. Sí, esa misma. O algo del carajo, no me acuerdo bien el tema. Y... O sea que... Siento que ese colectivo de la ciudad fue algo importante aquí en PR. Y hubo un momento en PR que Álvaro y Mike Tower, para mí eran los que estaban ahí comandando. Y Álvaro estaba un poquito más porque ya se había metido en México. O sea, como que ya estaba un poquito más... O sea, más... Creo que a Mike Tower se le... Digo, es que Álvaro, ponle que tuvo más ajanque inicial. Álvaro, yéndose para México, pero Mike Tower siguió aquí el caballito, el caballito, el caballito. Y se le dio, efectivamente, aunque él tiró el disco de Light Mike Strap, este... Pero él se pegó también con el jequetoncito, ¿entiendes? Yo pienso que era la más rapera, yo... Con el... Es que, cabrón, para pegarte, estaba viendo el documental de Kanye. Ajá. Eso lo vamos a hablar en otro episodio. Entonces, para tú pegarte, tú si eres japero, tienes que japiar, cabrón. O sea, tú no puedes venir a pegarte aquí siendo este, cantando como... Sin... De esto, como Ken White, ¿entiendes, cabrón? Tienes que tener una esencia. O sea, puedes hacerlo después en el camino, pero tienes que entrar con una esencia de calle, ¿entiendes? Con una esencia de japiar, japiar, y después es que te va un poquito a cantar. Pero si no tienes esa letra, está jodido, cabrón. Pero hay gente que lo ha logrado. Bueno, pues, Ancal iba bien. Sí, pero Ancal es uno, pero J. Wheeler, el mismo Ken White, Sion... Pero son gente que empezaron así siempre. Pero, pero, pero... Ah, exacto, tú empiezas pop. Pero yo creo que Sion y Lennon no necesariamente empezaron así. Pero Sion no rapeaba. No, yo pienso que... No necesariamente de esto así, de esa J. Wheeler, pues sí se... Bueno... Hay ejemplos de todo. Hay ejemplos de todo. Pero en el rap, en el hip-hop, en el trap, en el jegetón, tienes que tener letra y esencia. Calle Jiril. ¿Entiendes? Porque este, Barboni no tiene esencia Calle Jiril en su look. Pero ¿quién tiene más letra que él? ¿Entiendes por qué? Porque es letra, cabrón. Si no tienes letra, está jodido. Pero Barboni es un buen ejemplo para tu argumento. Porque para mí que Barboni explotó con... Tú no vives así. Seguro. Que... Y eso es con cajera. Ah, cómo hacer tu hueco ancho. Y era el piquete, aunque él estuviera en ese video, por ejemplo, vestido así con los pantones cortos. Lo que fue, a ver, a los putis, qué sé yo. Bueno, la letra que estaba llevando era... Tienes que tener una esencia de malianteo. Para que la calle te la dé. Este... Recientemente... Joel, creo que esto fue antes de ayer o ayer. Si no me equivoco, Mikey Backstage posteó este tuit. Escribe Joel. Me envían 100 nuevos talentos que cantan para que los escuche sin compromiso. El 99% suenan igual o hablan de lo mismo. O se me parecen a alguien. Me traen 5 ritmos de diferentes productores musicales. Me gustan 4 y les consigo negocios el mismo día. Así va la cosa. Analiza. ¿Qué tú crees de esto, Idel? Hay más gente queriendo ser cantante y copiándose. Mientras hay menos gente queriendo ser productor, pero hay más trabajo para el productor. Porque recuérdate esto. Si hay 5 productores y 100 cantantes, ¿quién va a ser más? Todos van a... Los productores todos van a guisar. Exactamente. Si hay 100 y 5, pues ya sabes que el que más va a guisar son los 5. Y es verdad eso también, cabrón. Nosotros también estamos discutiendo eso ayer, que a uno le envían canciones. Mira, escúchate esto. Y ya de por sí uno... Carajo, dale, voy a ponerlo a escuchar. Lo escucha y tiene 30 segundos de intro. Puñeta, vete al grano. Vete al grano porque desde que empieza, tú escuchas como que me dio mierda la pista. Y después yo aquí, yay. Y de electro, escúchate lo que viene por ahí. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? Listo, escúchame. Eso lo dijo todo el mundo. Y pierde el interés. En realidad, está apretado. En verdad, hay mucha gente que se escucha feo. Hay mucha gente mala. Y que sea malo no quiere decir que te puedas volver bueno en un futuro. Pero no sé, porque venga uno, me voy a ponerlo aquí, le envía muchas canciones a uno. Y hay veces que yo digo, pues déjame escuchar varias. Y qué sé yo. Yo creo que ustedes, yo no escucho casi ni nada. Incluso yo en la gallera hice una sección como que, ok, si está mierda te lo voy a decir. Y si está cool. Y me sorprendió, me iba a encontrar. O sea, de ver un montón, tú encuentras dos. Y son dos que tú dices, ok, esto está cool, pero tampoco es que... Hay algo por ahí, hay algo por ahí. Pero es alguien que tú sabes que si le siguen metiendo, pues puede tener algo en un futuro. Pero la mayoría de la gente es como que... Y es eso. Yo siento que piensan que es un error. Que eso se ve en el documental y se ve en toda la vida. Piensan que el artista cuando se hace millonario ya fue así. Y lo que quieren hacer es lo mismo que hizo el otro. Ah, tengo que salir de mi problema económico, qué sé yo. Pues lo más fácil es cantar. Porque mira, todo el mundo está siendo millonario. Pero, cabrón, esa gente lleva dándole 10 años, 15. Y quieren venir a hacer lo mismo. Cabrón, tú escuchas unas letras a veces que tú dices, te cogió cinco canciones, las escuchó, las mezcló, cogió una pista de YouTube y lo tiró ahí pensando y te roncan. O sea, como que cuando tú le dices, mira, no me gustó mucho. Ah, deja que yo me pegue y voy a estar allá en el post y te lo voy a decir en la cara. Y es como que... Ya que me pegue, que... Seguro, cabrón. Que no, que me lo va a mamar, por seguro. Es como que me estás pidiendo mi opinión. Te estoy diciendo mételo un poquito más y te encabronas. O ya nada más con eso tú no vas a tener una carrera buena. ¿Cuántas canciones tú has grabado? Ya, cabrón. ¿Cuántas canciones? Cabrón, yo no puedo escuchar mis primeros podcasts. Y yo tengo par de palos y entrevistas grandes que gracias a Papito Dios conseguí bien temprano en mi carrera. Pero en el camino aprendí... Es más, les voy a decir algo. Yo sé que yo he dicho esto en podcasts anteriores, pero creo que es prudente decirlo ahora. Cuando yo empecé a hacer podcasts, yo los editaba. Yo empecé en audio nada más. Y yo... Era más fácil entrar a un programa de edición de sonido que se llamaba Audacity, que es gratis y lo puedes descargar gratis ahora mismo para editar podcast o música. Y yo escuchaba toda mi conversación y editaba todos los baches donde no hay sonido. Hice esto más de 100 veces. Con el tiempo tú aprendes a economizarte trabajo diciendo no puedo tener baches porque si no tengo baches no tengo que editar. Y con el tiempo y la práctica mejoras. Pero me tardé más de 100 podcasts en considerarme que yo puedo grabar un podcast eficientemente sin editarlo. Cabrón, si tú haces música toda la semana por cuatro años, yo me pico... Digo, y no estoy hablando de audiencia, pero tu nivel de producción va a ser, cabrón, bien fucking duro. Pero si tú grabaste un tema y al primero se lo está enviando a todo el mundo, escúchate este masacote. Cabrón, analízate. ¿Cuán posible es que tú seas Mozart, cabrón, o Beethoven y que las botes del parque de la primera? Y me digo, y Mozart y Beethoven, estoy seguro que eran unas mierdas al principio. con dos mamabichos. Puede estar 10 años como un montón. El piano bien menos. Puede estar 10 años como un montón. Y va a aprender porque ya todo el mundo sabe editar, ya todo el mundo sabe grabarse. Eso antes era que había que ir a un estudio bien cabrón y que un productor y que de esto que se entrara allí y estar detrás de Lía aquí a que te dejaran grabar. Pero ya no, cabrón. Ya todo el mundo sabe grabar. Cualquier chamaquito ya se sabe grabar, sabe hacer pistas y no la baja de YouTube y sabe escribir y hay tutorial para todo. Pero si no la tienen, no la tienen. No la tienen. Pueden pasar 40 años. Como hay un montón de grupos por ahí de gente que todavía le mete, ponle, no quiero decir el nombre, pero ponle un grupo de merengue o un grupo de salsa que lleva años de esto. Pueden ser buenos, pueden tener conocimiento, pero si no tienes el chicle, cabrón, no tienes el chicle. Puedes estar toda tu vida haciendo música y ser el más que sabe grabar. ¿Y a ti te encanta tu música? Pero a la gente no. El otro día yo tuve un podcast, yo creo que Idel no estaba, en donde Scofield y yo discutimos de... Y esta discusión la hemos tenido mil veces. La de Spotify, ¿cuánto le debería pagar a los artistas? Ahora mismo creo que el número más reciente que vi en reporte fue 12%. Carroño, yo me fui a esa época a Scofield pensando y llegué a una conclusión bien loca, una vuelta larga, voy a tratar de vomitarla ahora. Spotify está pagando 12% y Spotify es la norma de la industria. O sea, en realidad yo digo Spotify, pero en verdad YouTube está por ahí, quizás más abajo. Pandora también. ¿Cuál es el de Jay-Z? Tidal. Tidal. A por mío, sí. TikTok, whatever, ¿sabes? Y eso precisamente es lo que ha generado música fast food. Porque sin efecto tú haces música y estás generando 12% de cada play y eso representa qué sé yo ni qué de centavos. Lo que estamos haciendo nosotros. Decimales de centavos. Eso quiere decir que tú no puedes hacer producciones costosas. Tú tienes que hacer producciones con un productor en una computadora con un micrófono. Por eso es que ya no hay bandas, cabrón. Tocan cuando te pegas, te llevan la banda. Sí, sí, pero pero lo que quiero decir es que es tan difícil generar dinero de una producción que no es costo efectivo tú hacer una producción con una banda. O sea, yo creo que precisamente la mala paga de la era virtual y de los streamings es lo que ha resultado en música producible en computadoras, cabrón. No es que el patrón y las modas se han llevado a las bandas. Es que la realidad del negocio se ha llevado a las bandas porque no es costo efectivo tú pagarle al batero y al percusionista y al flautista y al guitarrista y al del alpa y al del triángulo y al del güiro y al del de los timbales. Ajá. Si viene y está si tú vienes e hiciste el disco tú y yo hicimos el disco tú cantes y yo hago las pistas y venimos y tú dices no, quiero poner la hacer esto con banda y o quiero esto y esto y esto y esto vas sumándola ahí y tienes que darle por lo menos World for Hyatt esto es el mejor de los casos el mejor de los casos World for Hyatt y quieres contratar a 10 y como poco explica lo que es World for Hyatt World for Hyatt es que te llevo al estudio tócame estas notas te pago y te vas y eso es mío y eso es mío y eso es mío no te lo voy a dar por ciento ni nada porle 200 300 pesos por persona pero cuando viene a ver alquerías 10 a 250 son 2500 pesos empezando por ahí está bien y en otro estudio porque no es el mismo estudio donde tú grabas donde grabamos normalmente que aquí que no necesitamos más espacio para una batería ni para una no es el mismo equipo que se necesita ni las maquinitas para procesar el sonido ok la cuestión es que el mejor de los casos lo cogimos World for Hyatt le pagamos 3000 pesos y ya se acabó pero es un tema hacemos esto con 10 temas ya son 30 mil pesos en músico pero lo sacamos de ahí por lo que pudimos gastar 30 mil está bien si no si no venimos esto es de gratis ¿verdad? digo de gratis no sino por regalías vamos por regalías y entonces de eso está la composición esta que está para el que canta ¿verdad? yo no sé bien pero está para el que canta 20% 50% el que canta y 50% la música el que hizo la música tú te llevaste tú o lo podemos después dividir pero vamos a hacer como sería tú te llevas tu 50% y después yo tengo que dividir mi 50% con 15 eso está interesante por ahí sigue pero eso es un ejemplo que tú dijiste de un artista pop pero una banda no opera de esa manera una banda tiene que cantar estamos juntos todos y vamos a pegarnos todos y la banda va a lograrlo y nos vamos de tour se requieren cojones para tú triunfar con una banda de rock o con una orquesta de salsa o de empezando porque tú y yo somos somos tú ponle que ya tú no eres chente es más ponle que ahora ya tú yo no voy a tocar contigo voy a hacer negocio ahora con Carlito con Don Carlón pero tú japeas y nosotros tenemos un temita pegado tenemos un temita pegado y tú japeas yo soy tu DJ allí llegamos con mi vaspa y tú así y llegamos yo conecto mi computadora le doy play tú con un micrófono y canta lo único que se necesitaba era un cable para conectarme a las bocinas y ya ahora la banda de Carlito son 10 cabrones tiene un tema pegado igual a nosotros nos pagaron 5 mil pesos y a la banda de Carlitos también nos van a pagar 5 mil pesos pero vamos a ir con 10 necesito sonido para toda esa gente soundcheck el soundcheck soundcheck mikeyala a todo el mundo eso ya cuando viene a ver el dueño del prop te dice pero que ustedes son 10 aquí no me cabe vete a ustedes 10 no cabe más nadie si pero esto ese problema siempre ha existido o sea yo no creo que eso es un problema resolvido resolvible con stream yo lo que estoy diciendo es que cuando se veían se vendían discos y yo me acuerdo que era yo iba a Aspex o a la casa de los tíos y gastaba 15 pesos por casi y me compraba dos y ya lo cabrón me fui a Switch cabrón gasté 30 pesos había una partida de ese dinero 5 pesos no se estoy adivinando que iban al artista ¿cuánto le pagaban por CD a menos que eso era contrato variaba pero escuchando lo que dijo Elías los otros días aquí cuando empezó el género que ellos mismos producían sus discos o sea que ellos mismos iban allí y mira imprímeme 100 mil discos whatever se lo llevaban a Aspex y después lo vendían 15 y le daban porle 5 a Elías ¿verdad? digo o le daban 10 y 5 se ganaban ellos whatever lo que sea pero era dinero real pero era dinero digo pero menos venta y después tú podías también coger el carro que lo hacían también abrían el baor y lo echabas a un patio completo ¿entiendes? eso es duro también tienes que hacer inventario es que la cuestión es que no es lo mismo ahora antes para hacer un disco necesitabas vender ese disco necesita inventario entonces necesitabas mandar a hacer 100 mil copias y tener eso aquí en unas cajas y distribuirlo llevarlo para PES para Pentagrama Casa de los T y la gran discoteca y tenías que moverlo ahora tu inventario no existe ahora emito tú lo pones aquí le diste play ya lo tiene en todos lados ya fuiste a la gran discoteca al otro al otro al otro y no te moviste tu casa por eso yo no entiendo cuando una disquera dice nosotros te ayudamos en la distribución yo no entiendo eso cabrón yo creo que es distribución de publicidad quizás posicionamiento te vamos a poner aquí en el mercado de México y en Perú te vamos a poner ahora está lo de los playlists que sabes en la portada de los o sea que está playlist nuevo los viernes y me vi salir tu canción y te ponen ahí primero este playlist del fuego y tu canción la ponen ahí te ponen tu imagen en Spotify en esa mierda ahora todo esa mierda digital cabrón viene y te llaman por ejemplo si estás con Sony con Gima con Universal viene y a la vez que te filman un temita pues no tienes que filmarte ahora mismo tampoco se filma un artista no tienes que filmarlo tú puedes cogerle un tema e invertirle un par de pesos pero te ayudo te ayudo en la distribución que cogen todo ese equipo y el personal que tienen de de publicista como a nosotros cabrón a nosotros nos llaman todos los publicistas hay unos que trabajan con Sony a veces nos hablan de este artista pues que este artista está en promoción y pues o sea tiene otras herramientas pero siempre voy a decir no necesitas yo no lo he logrado todavía pero lo voy a lograr pero no se necesita a nadie que le meta al chavo lo que necesita es alguien es un tema cabrón un tema cabrón hasta de gratis se va a ir viral un tema cabrón te va a cambiar la cajera claro pero usualmente el tema cabrón obtiene intereses grandes y le meten dinero en el camino pero el tema arrancó orgánico yo siempre voy a decir el de Jebota el de Jebota puede decir no si eso le metieron le metieron un millón para Latinoamérica si se lo metieron después que el tema se pegó solo este tema salió hasta sin video y sin nada ese tema se pegó por el par de stories de Guayna cuando tenía 20 mil seguidores y los artistas le cogieron el video o sea los artistas le empezaron a cantar la canción que eso fue un paro porque el tema tenía el chicle tenía el chicle déjenos saber que ustedes piensan en los comments estamos super curiosos a ver su opinión ustedes piensan que la teoría de el hecho de que Spotify y los streaming services pagan 12% podría eso haber afectado el rumbo de la música que escuchamos como la conocemos hoy en día déjanos saber en los comments sigan donde te seguimos y de Electrox me pueden seguir en todas las redes sociales como y de Electro mira como está aquí en todas Realengo todas mis redes sociales son Realengo y Realengo 9 en Twitter síganme a mí en todas las redes sociales como Chenti Drach los quiero con cojones comenta comparte dale subscribe a este canal si está rojito es que le tienes que dar subscribe y la campanita suave con yo eee 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 yee y y